Soy pecadora Los santitos huyen de mi agenda Soy mala, madre de todos los pecados Perra, perra mala Las velas duran Si a mi altar echarle mano O con la excusa de un soplor Dejarme en la oscuridad Las velas duran Si a mi altar echarle mano O con la excusa de un soplidito Dejarme en la oscuridad Haber sabido que tu amor Me dejaba de este lado Igual me hubiera animado Porque no doy marcha atrás Soy pecadora Los santitos huyen de mi agenda Soy mala Madre de todos los pecados Perra, perra mala Y ya quisiera tu Dios Ser parte de mi altar Si a mi altar echarle mano Que aunque parezca chiquito O con la excusa de un soplor Dejarme en la oscuridad Que me digan si es acá El paraíso perdido Quede tan bien escondido O con la excusa de un soplor Nadie sabe dónde está Algo en la oscuridad Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado Igual me hubiera animado porque no doy marcha atrás Gracias por ver el video